Hola Hola ¿Cómo están amigos? ¿Estás jugando contra la computadora? Sí, aquí estamos puras, Mateo El chambel Sí, me lo encontré en la semana Le dije que no me gustó que era bueno Sí, aquí estamos, Muel, ahorita Hola Hola Hey, ¿se escuchan ustedes mismos o solo me escuchan? Eh, pues Escucho a todos Estoy en unblank No, pero no te da feedback Ah, feedback, no, no Ah, vale, chico Estoy ahí con un setup Para poder fijarlos por los parlantes, normal No, no ¿Eres fama? Luis, te escuchaba la voz parecida Es que le cambia la voz Es que era el micrófono distinto, ¿verdad? Ah, sí, sí Es que necesitabas escucharme así como más ronco No, 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 no Yo también no sabía quién era Buenas, buenas No, es Yo quiero aprender con Murady No, pero Murady Lo has comprado, ¿ya? Sí, con, con otro juego No, no he podido comprar No he jugado tampoco En realidad Murael, ¿cuál es Murael? Muradyn Muradyn, ah, es un... Sí, el enano Dwarfus Pero de tanque yo recomiendo A un escarabajo que se llama Nubarak Tiene buen escape Si las cosas se ponen difíciles Te vas Más chica La primera cualidad para un tanque Irse a la mierda El primer seño de peligro Si, si ves que En la cosa se empieza a tirar al sur El sur Power Si hay unos que no pueden solitos O otros que se tardan tanto como... Malfurion Se tarda tanto que no es la pena Masticando No No, no Te doy así Jaja Me puse el health test y ahora se escucha cuando coman manía Hasta la digestión, sí Jajaja Voy a comer más ¿Cómo se hizo? Como... como me hizo ni más silencios Malditas Malditas Chiquito Sin gluten Pues este Tirael está barato ahorita 6, 49 Es que este como es de los primeros héroes que salieron Creo que ya Pero ahorita está en descuento Creo que hay unos que en descuento Ah y... Creo que Tirael Y al fin le bajaron a Artanis Si Si los bajaron a 10 mil ahí está Si no No nos mentiste Yo te estaba quitando la lista de Nibs Tirael Jajaja Pero dos semanas se tardaban uno Mira, Sonya también es tanque Omar Y esa cuesta está en descuento ahorita 8, 49 ¿Sonya? Eh, no, Sonya Ah, pero mejor Sonya Esa también es tanque Y Artanis también es tanque Espérame Edito, tienen que portarse bien que estoy grabando la contienda ¿Pero estás grabando contra computadores? Si, para que vean lo bueno que son Lo bueno que son Exactamente Lo bueno que son fue ganar la inteligencia Baby Specs Uy Jajajaja Es para que vean la progresión y al rato ya comiences contra el CDK wey Si, ya, ya El cabal, el siguiente Blizzard ahí en 2016 ya estamos Con todo Con todos los poderes Mira, el Rexxar es tanque pero se ve que está difícil de usar Si, porque tendrás que estar pendiente del oso y de... Y vos sos... No sé si me alcanza, déjame ver si tengo suficiente Y vos sos... Y vos sos... Nuestro Tannis Ah, si juego... Si compro Legacy of the Void me lo regalan, no? Ah, es una ganga entonces 50 dólares Si, y versus nueve que puedo pagar ahorita Ah, pero no tengo, no me alcanza Oye, para Leoric Voy a comprar mejor este otro La Sonja si me alcanza Está 3.24 Oye, pero y Leoric no te alcanza? ¿Quién es Leoric? ¿En qué lados? Ah, Leoric Es el Rey Esqueleto Ah, ese qué onda Ese cago cuando lo matan se te pega Ah, ah, ah Se queda con patatas Y uno de sus poderes es un escape Se puede escapar fácilmente ese Leoric O sea, uno de sus poderes es que se pone como un escudo Y te puedes mover rápido Ahí está, mira, es un warrior también Si te alcanza parece Pero eso es dificultad, difícil Dicen, ah Si dice difícil Precio, full price ¿Y ese cuánto cuesta? En dólares Eh, 10 dólares Ah, aquí está en 120, sí, más o menos Creo que, y Juana, a ver qué dice Dice mediano Esa también lo usan mucho, Johana Hey, el Chapelle Está conectado también Sí, pero no tiene micrófono Está en modo ninja En modo Silent Bob En modo stealth No, no, no nos quiere contar chistes hoy Lo va a taggear porque Ya todo lo tiene en macros Todo lo que es el Chapelle para no contar chistes Es que, ¿qué le hemos hecho a su micrófono? Es que, ¿qué le hemos hecho a su micrófono? Es que, ¿qué creen que su micrófono? Es que, ¿qué le hemos hecho a su micrófono? Los amigos lo destruyeron el micrófono Es que, ¿qué le hemos hecho a su micrófono? Lo destruyó Cuando se acabó lo de los copines Y cuando se me aventó el piso así Es que dijo, me voy de esta guilde Y aventó el micrófono y se lo dio Oh, shit No, mi micrófono, de 50 dólares No, mi micrófono La juventud Tarkus, ¿te gustó más ese que Lily? Estoría del Lily, chicos No, sí, huapuda Jeje Aaaaaah, huevo, no, no Mátalo, hui Pelee, chico, me sé gallina El pico del DPI es el primero que sale el corrido La definición de Aguada esto dice Vamos a agarrar mercenarios Si solo cargo mal Gation and Manation Gation and Manation Exactamente Exactamente Se oye feedback del juego Ah del mio Es que si lo estoy escuchando por lo menos Que dice eso? Es que les dije que iba a cambiar a los audífonos pero les meti No, no, los audífonos Lo que pasa es que el juego si esta saliendo por los parlantes Que hiero más Que hiero más Que hiero más Vido que ahí abajo El parque se va a pasar por esta parte. Eh, bueno, no fue buena idea. Señores navajen. Sé lo que les digo. Uy, vienen por abajo ahora. ¿Los esperamos aquí? Sí, sí, aquí estamos todos. Agárrense. Tapus, quítate de ahí. Ponte el rey. ¿Vieron las finales de Hearthstone? Ya no creo que un japonésito. No, eh. Otkaka es Suecia o... Ah, ok, ok. Pero 3-0 así... Sí, fue terrible. Contra un canadiense fue el... Sí, contra un canadiense... Eh, Mister... Mister Mapple, yo creo que se llamaba. Ya que maldiense. Mister Mapple. Pero... Rampan en la trompa aquí todos. Pues... Y aquí es de Ustedes, tiene que ir a... Ehh, me mataron. Así nos hacía chido. Vamos, tiraero. Ah, es que todos, todos los... Ellos están dándole al boss. Hey, eh, pregunta. Fuimos a ver James Bond, la de Spectre. Ah, que tal el intro, esta bueno. Y abre con el Día de los Muertos, así es. Así es, así se ve más o menos. Así se ve más o menos. Sí, hasta más. Sí, hasta más. Si es un concierto de... Un ranchero o algo así, puta, después de mucho pues lleno. Sí, porque es otra cosa, que el grupo que estaba eran unos tamborcitos. Tum, tuc, 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 tuc. Y la plaza es frenética. Pero es el Día de los Muertos. Sí, ese día también se pone, cabrón. Esa fecha es importante aquí en México. No, yo digo por el grupito, que no era así como decir Café Tacúa. Así como... Ah, no era Café Tacúa, eran los tamborcitos. Ah, sí, si no quedan... Un par de maras con tambores, y la mara como que era. Pero no ves que en México la acabas de legalizar y todos estaban así... Ah, ya legalizaron. La acaban. Justo hace... Así que ya se tuvieron los problemas en México. Toda la mara está bien tranquila. No, ya eh. Totalmente. Puedes ir así a la tienda y pedir. Directamente. Me da una tonelada. En el loco. En el loco. Y son sólo como... Como 15 dólares más al mes. Nice. Está bien. Ok. Todos andan juntos, ¿verdad? Estos cabrones. Sí, en nivel élite es... Y hacen combo y todo. Hacen combos wombos. Bien fresco en la base. Es... ...como Wombo, si en... Si hace... Hay chupazón que tiene ahí. ¿Qué? No. El sonido o qué? Sí. Es que te digo hacía una porno hace poco que se oí ahí y bueno. jajajajajajaja. Jajajaja ¿Se llama? Ah, fíjate que me gustó más eso A mí me gustó más esta que la de Rogue Nation No sé Está más mamacita la mamacita Ah, eso sí Pero... Ponele que en la... Bueno, no sé que ahí... ¿En Rogue Nation? En la anterior... No, en la anterior de James Bond Ah, ok, ok, sí Ahí sí era como que más... Más tenso En el conflicto y en el malo Más drama, siento yo Y ahí está... Es que... El malo lo sentí como que... Ajá, en Skywalker el malvado sí se ve bien malvado, güey O sea, ahí está como que... Bueno, el hermano... El hermano malvado, ya Ajá... 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 Y yo... Ok, pero... A pesar de eso, no sentí como que... Puta, qué malo más... Maldito... No, yo... Yo ya estaba viendo venir al hermano malvado... Dije, no mames, el hermano va a ser su hermano... Su hermano malvado de quien... La cirugía esa que le hicieron... Sí, yo creo que se cuido a daviosar su máquina... Pero era una máquina muy chingona, eh... O sea... No las daviosar ese, güey... Ok, este... Te vamos a... Apoyar aquí el cerebro y te va a... Afectar tu balance que no es que... Nada de lo que le dijo ese güey... Se destrabe la máquina y... Puta y... Con una pistolita de... Y como... Dos kilómetros de distancia con la pistolita... Matando malos... No, friends... Por dios... Oye, pero eso es una... Walter PPK, ¿no? Esa puede disparar en balas de rifle, güey... O sea, es una pistolita, pero sin disparar... Y se va a un helicóptero... Oye... No, güey, eso sí... Pero eso es muy bueno disparando, güey... O sea... Con ese agujero que le hicieron a la mantíbula... Regresa a tomar... Le mejoraron la estilo Robocop... Ese güey a donde le quiere dar... ¡Pam! O sea, ponele que... Que saca la pistola... Le dispara el helicóptero... ¡Pam! 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 Me quedé sin balas... Saca la pistola más chiquita... Y con eso lo termina de bajar... ¡No! Y saca la resortera... O sea, tiene muchas cosas así... Lo siento... Ay, güey... Yo acabo de ver la edición... Rogue Nation... Sí, güey... También está llena de mamás... Sí... Para hacerlo esperar, pues... Ay, de James Bond no... No, es más realista James Bond... Es ligeramente más realista... Es un documental... Yo creo que este güey no sabía usar su máquina... Esa de torturas... Pero sí estaba muy chingada la vida... No me sacó de onda... Estaba en el tutorial todavía... Ahí están los malos, eh... Tico... Vamos... Estoy listo para la acción... ¡Listo! Uy, eran dos... Aguas, aguas, ahí viene... El chingado de aquí... Orale, al de... El chingado de aquí... ¡Era de muradín! Tu casa... No le... No le... No le apretaste, Tico... Wja... Sí, jajaja Está escogiendo mis talentos, amigo, de todas formas No hay tanto como que pueda hacer Aaaaaaah, vale, ayos, a ver Aquí está el 3% más de vida Cuidado bien, 5 estaba 5 estaba taqueando 5 minions y una torre Trasera creo que era tanque Pero ese talento que escogiste Makes all worth ¿Tienen problemas allá abajo? Dicen que no pueden allá abajo solos Ok, allá vamos, está bien ¿Dónde están los malos? Vamos a humar Los malos ya se juntaron allá abajo Estoy esperando refuerzos Tómense su tiempo, no se preocupen Es que me encargo de la situación Mira, se quiere escapar uno por ahí Y ahí está Y lo agarré, agarré uno Aquí está, aquí está Se les va a escapar amigos Se les escapó Y como va Ah, ahora resulta Se escapó, desgraciado Enano, viste Vamos pues Ya van a la segunda ¿Vas a limpiar? No, no limpias Tico, vamos No deja que Los minions limpien Mataron, lo mataron, ¿viste? Porque se aventó 5 contra 4 Pero es que venían todos Pues entonces espérate No tanques de todos juntos Big push Por ejemplo Por ejemplo, en esos casos, Somers Si destruyen las estructuras, no importa tanto Es más importante que sobrevivas tú Si Si le puedes aventar un par de poderes así Sin acercarte mucho Ah, es que eres Sonia, no olvídalo Tienes que morir No, me tengo que acercar Si Pero si ves por ejemplo Que tienen muchos números No es que tú No mueras así como a ti Lo recordaremos siempre Bueno Lo recordaremos siempre a ti como Bueno Yo creo que así los podemos contener sin perder el Elite ¿Si ves? Ay desgraciado Tral Si Si Miren, ¿ya viste? Aguantamos de 2, 2, 3, 3, 3 Eh, bueno Opa, agarraron 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 el Si, no te preocupes Quédense ahí tantito En lo que agarramos arriba Todo está en su base de ellos Ok Ya iba a ser el Dragon Knight Entonces, si pueden apoyar abajo Si, ya voy No hay nadie abajo Vamos Vamos para allá Vamos todos para abajo Ya, ahí está Tómalo, tómalo Ah, bien, entonces Si, aquí no hay nada, eh Todo, todo tranquilo Por donde vamos Por el centro Si O por arriba Por el centro, por el centro Vamos por el centro Y se me fue Eh, agarrados Jejeje Y se Puro desgraciado Si Si, tu dale core Kill the core Kill the core Kill the core Kill the core Órale De menos De menos matemos dos A ellos Chin Ya mataron a uno Ah, matamos uno de ellos Muy bien, muy bien Entonces, amigos Puro core Lo bajamos luego, luego Ya, ya acaba de matarnos Ay, мин student Integrar Bienfull, bien Genial Tata Gigi Gigi No, DJS, DJS good.